En tema diferente, ayer la gobernadora realizó gira de trabajo en Ciudad Obregón acompañando al secretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo. También estuvieron presentes directivos de una empresa cervecera en las que se van a invertir 900 millones de dólares para generar 450 empleos directos y más de 2.000 empleos indirectos en la construcción que está a punto de comenzar en Cajeme. Estoy segura que estoy cumpliendo mi compromiso con los cajemenses, que estoy cumpliendo con mi palabra, que estoy cumpliendo en hacer crecer esta enorme, enorme y gran potencial ciudad que merece tener un futuro mejor y que merece tener una mejor calidad de vida. Y me queda claro que cuando todos trabajamos hacia el mismo lado, cuando todos ponemos de nuestra parte sociedad civil, empresa, gobierno federal, municipal y sobre todo la gente de trabajo, que aquí está, la gente de Concelechon, la gente de Cajeme, es cuando vamos a lograr mayores oportunidades. No hay forma, no hay forma que una empresa decida arriesgar casi mil millones de dólares cuando no siente la seguridad que lo está haciendo en el lugar adecuado, con la conducción adecuada, con el compromiso de la comunidad, de la comunidad de Cajeme, con el compromiso del Estado y con el compromiso del gobierno de la República. Gracias.